Cuando anduve en la Huasteca, me invitaron un tamal, un tamal que está bien grande, un tamal descomunal. Cuando anduve en la Huasteca, me invitaron un tamal, un tamal que está bien grande, un tamal descomunal. Wilfrida la cocinera, ella me lo preparó, y como Wilfrida filtró la azúcar, me convidó. Wilfrida la cocinera, ella me lo preparó, y como Wilfrida filtró la azúcar, me convidó. Sacagüel, Sacagüel, Sacagüel filtró la azúcar, me invitaron un tamal descomunal, un tamal descomunal, un tamal descomunal. Los siete cerros, chicos, de fe, de jefa. Cuando sacó su tamal, estaba bien calientito, cuando sacó su tamal, estaba bien calientito. Carnita, cuero y sabor, era para mi solito, carnita, cuero y sabor, era para mi solito. Sacagüel, Sacagüel, Sacagüel filtró el tamal. Que importa de que lo tengas, yo me lo voy a acabar. Sacagüel, Sacagüel, Sacagüel filtró el tamal. Que importa de que lo tengas, yo me lo voy a acabar. Allá por el Estado de México, Jardines de Morelos, Verónimo Martínez, ¡saludos! Y para ti, Laurita, ¿eh? Que de onda baila, sabrosito, volviendo la cadera. Para quitarle las olas, tuve que ayudarte yo. Para quitarle las olas, tuve que ayudarte yo. Cosa más emocionante. ¿Qué cosa, compadre? Otro platito me echó. Sacagüel, Sacagüel, Sacagüel filtró el tamal. Que importa de que lo tengas, yo me lo voy a acabar. Sacagüel, Sacagüel, Sacagüel filtró el tamal. Que importa de que lo tengas, yo me lo voy a acabar. El atole no faltó, un gusto lo saboreé. El atole no faltó, un gusto lo saboreé. Y ya para retirarme. ¿Qué cosa, compadre? Otro platito me echó. Sacagüel, Sacagüel. Sacagüel, Sacagüel, Sacagüel filtró el tamal. Que importa de que lo tengas, yo me lo voy a acabar. Sacagüel, Sacagüel, Sacagüel filtró el tamal. Que importa de que lo tengas, yo me lo voy a acabar. Bien, damas y caballeros, señoras y señores. Reciban el saludo. Desde la Colonia Centro. Amecantilba, Benito Juárez, Seracruz, México. Los auténticos. Los auténticos. De la vibración musical. Óyelo, óyelo. Sencillito, pero bonito, carnal. Para los muchachos, el dedo. Y su grupo, Sueño Real. Telefamilia Cruz, saludos, bailando. Mueva la cadera, mueva la cintura. Sabrosito, eso. Las palmitas arriba, palmitas arriba. Arriba, arriba. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué bonita la bala en esta noche! ¡Seguro, seguro! Amigos de Pebrera y sus alrededores. Allá por el tremendísimo bala, carnal. ¡No lo caro! Allá por Hueyco, Atitla. Ándale to' lo noche, y la güera. Allá por el talibán, nomás el dorado. ¡Y el caché, caché, caché! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, caché, caché! Allá para Don Lucio, que anda bailando en la pista, sabroso. ¡Se escapó de Pedrega! ¡Amárrenlo! ¡Que no lleva freno! Para las chicas del club. Allá para Ángela y Karina, sabroso, eso. ¡Soyoy! Allá para Fernando y la chica superpoderosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Papanza! ¡Cómo huele esa vainilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya para Romeo Hernández, la chica! ¡Mi familia, las negras! ¡Epa! ¡Gracias, gente hermosa! ¡Qué bonito la bailan esta noche! Este bailador aquí nos acompaña en este lugar de Pedrega y de sus alrededores. Esperando que se diviertan en grande, iniciándose el supercalio.